Música Así es queridos amigos, ya nos reunimos, damos inicio a la noche al día en esta su edición del martes 25 de junio del año 2019, ya casi casi estamos yendo a las urnas para que se desencrede esta madeja nosotros como cada noche gustosos en compartir con ustedes esta producción televisiva que se origina en los estudios de BTV estamos radicados en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana desde aquí transmitimos una cobertura nacional a través del canal 36 y ya nuestra cobertura mundial a través de nuestro portal BajoTecho.tv un sinnúmero de portales que reproducen los streaming de los canales de televisión pues lo pueden encontrar, igualmente que en las principales redes sociales ya nuestro director técnico Luis Pacheco está diseñando las direcciones para que ustedes sepan donde estamos colocados en las redes sociales donde no solo compartimos esta producción televisiva, sino estamos permanentemente para interactuar con todos ustedes recordarles, igual que cada noche, que tienen a su disposición lo que es nuestro portal informativo es BT Digital y el mismo persigue hacer de usted una persona bien informada presentándoles lo que son las noticias actuales y más importantes no solo del orden nacional, sino igual del orden internacional por tal, todo un equipo de profesionales trabajando, buscando esa meta y pues aquí en el estudio, como siempre, nos acompaña el pastor Javier Paulino que está pues, no sé, un poco de algarabía porque el ministro de educación parece que ha asumido ya una actitud un poco más conservadora, si se podría decir ya no veo que está hablando de la familia y está hablando de las cosas ya se le quitó esas cuestiones no, porque se lo prohibieron, doctor ah, bueno, anoche doctor, anoche empezó el televidente porque se lo prohibieron, doctor ya, ok pero a pesar de todo eso, doctor, inclusive el próximo 4 de julio jueves 4 de julio, habrá una manifestación es una manifestación cívico-pacífica, verdad donde no es religiosa, sino que es de todo el pueblo, de los padres, de la familia que van en defensa de esos valores, realmente y contrario a que la ideología de género sea quien educa a nuestros hijos eso es el jueves 4, frente al ministerio que lo que tiene de malo el eslogan es, con mis hijos no te metas que lo que tiene de malo el asunto de la la ideología de género no me ponga la cuestión de los LGTB que tiene de malo es que es el mismo paquete, doctor pero no me ponga esa parte es que la ideología de género, o sea se está escudando en lo que es una supuesta equidad o igualdad de género o sea, que el hombre o la mujer tiene los mismos derechos estamos de acuerdo con eso o sea, el hombre o la mujer tiene los mismos derechos pero el hombre o la mujer no son iguales entonces ellos quieren establecer que el hombre o la mujer es la misma cosa que es lo mismo que son iguales Dios lo hizo diferente entonces el problema, doctor es lo que ellos quieren enseñarle a los hijos ahí es que está el problema eso no es posible la igualdad de género ya muchísimas mujeres me lo han dicho mujeres me han dicho no, mira, Franco doctor Franco Rafael eso no es posible no, no, es que no eso no es posible la igualdad de género no es posible ahora, lo que sí deberían es orientarse a la convivencia de los géneros la convivencia de los géneros que es lo que sí yo entiendo que debería de trazarse es una línea hacia la cual, pues naturalmente es que hay dos géneros, doctor marón y hembra no hay otro género los demás inventos estamos claros estamos claros en eso estamos claros yo me imagino que eso nadie tiene es refrenda pero la convivencia de esos dos géneros porque es que le estamos dando un salpicado que lo que está es pues incentivando la 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 disensión la separación entre los hombres el distanciamiento sí, sí, sí y la confrontación doctoramente más que todo más que todo esa es la realidad mira que tú no me puedes poner la mano mira que yo soy más que tú eso no es una competencia ni nada que se parezca eso es un asunto que tiene que estar orientado sobre la base de de lo que pudiese ese vamos a decir más significativo evidentemente que el el tema ya el ministro dijo que que él va a manejar eso con más con más delicadeza yo ya le dijo inclusive que no se opone a la lectura de la biblia en las escuelas realmente que no sí, sí no, no porque el presidente le dijo a él la ley es para cumplirla no para violarla no solo eso sino que realmente la lectura de la biblia ayuda ayuda vamos a darle las buenas noches a mi primo el ingeniero España que pues se integra ya de manera oficial al staff de esta producción cosa que nos honra mucho y que yo sé que va a fortalecer grandemente el contenido de este programa buenas noches Franco buenas noches para todos buenas noches pero que ahora primo yo quiero que usted me contente con toda sinceridad es verdad que se sufre pero también se goza las dos cosas ah no pues entonces las dos cosas eso es lo que Reinaldo Paredo dijo hoy porque realmente después que usted ha tenido una situación de sufrimiento y logra superarlo entonces usted goza ajá y si goza también a veces a veces si goza mucho puede tener sufrimiento le trae también su sufrimiento su sufrimiento sí ok pero pero que va y va a dar una cosa con la otra pero Reinaldo sabe por qué lo dice Reinaldo plantea que se sufre pero también se goza estamos orientados sobre la base de que si hay una mayoría congresual que decide bajo este esquema que nosotros estamos teniendo aquí en la República Dominicana de lo que se conoce o se llama una democracia representativa pues nosotros tenemos que sujetarnos a ellos yo por eso es que yo le tengo hasta miración a Reinaldo porque Reinaldo él no abre la boca así por abrirla y lo que él está diciendo es una gran verdad de acuerdo al esquema institucional que tenemos en la República Dominicana nosotros estamos viviendo viviendo en una democracia representativa el licenciado Daniel Pou a quien aprovechamos para darle la buena noche que ya se integra el CETA esto es un CETA de titanes yo pienso que debemos marcar y buscar la manera de que si vamos a hacer una reforma pues entonces nos aboquemos a trabajar el tema de el salto a la democracia participativa porque esta reforma bajo el esquema actual Reinaldo tiene toda la razón toda la razón si hay una mayoría congresual que lo aprobó aprobado está y nosotros tenemos que asumirlo ahora bien esto como debería llevarse es mediante una consulta a la ciudadanía en otras latitudes como se maneja una consulta a la ciudadanía y esa es la parte pues naturalmente que adolece y que le crea verdad este asunto yo cuando voy a los tribunales yo le digo bueno pero el artículo tal dice no es que si eh Pedro Ramón me cae mal o o que yo iba pasando por ahí y pensé no el artículo tal yo me justifico en la ley entonces porque el gobierno no busca avalarse en la ciudadanía avalarse en la ciudadanía vamos a hacer una consulta y vamos a determinar si realmente efectivamente la mayoría de los dominicanos estamos de acuerdo con que el presidente Danilo Medina eh se presente como candidato no estamos diciendo que va a ganar con eso todavía ahora es difícil que no gane es difícil si se repostula él se queda porque no hay quien saque del del gobierno a quien está en el gobierno si bueno eso dicen bueno primero quiero darle las buenas noches a todos a los amigos televidentes y eh antes que nada eh hay que diferenciar lo que es la mecánica del derecho de lo que es la dinámica de la democracia porque son dos cosas totalmente diferentes hay realmente un camino institucional trazado de como se reforma la constitución ahora bien ahora es suficiente el camino institucional trazado para reformar la constitución yo considero que no yo considero que ese camino debería estar avalado por algo más que la legalidad y es la legitimidad de la democracia por eso yo he planteado desde hace mucho tiempo que para hacer algunas algunas modificaciones en la constitución debería convocarse de manera previa un plebiscito porque nosotros no podemos seguir hablando de la democracia de los que están en el poder tenemos que hablar de la democracia del pueblo aquí hablamos de la democracia de los que están en el poder ellos hacen su constitución hacen sus leyes y conforme a esas a esas normativas que ellos producen entonces vamos todos por el mismo red yo en semanas pasadas hablé del sistema suizo el sistema suizo es como un mecanismo de reloj en suiza se realizan por lo menos ocho plebiscitos al año porque para aprobar determinadas leyes si hay 50 mil personas que observan esas leyes hay que llevarlas a plebiscito y no tan solo se se aprueban por la mayoría de la población sino también por la mayoría de las provincias y cantones una combinación de ambas cosas ¿por qué? porque hay leyes que perjudican a determinadas provincias pueden favorecer a las provincias que más densidad de población tienen pero a los que tienen menos densidad de población las pueden perjudicar entonces en suiza se usa el sistema combinado no estoy diciendo que la república dominicana de la noche a la mañana se va a convertir en suiza porque nosotros lamentablemente no hemos llegado al nivel de racionalidad democrática que tienen países como como el que estoy mencionando ahora bien ¿por qué en república dominicana tenemos una crisis institucional señores que se produce cada cuatro años justamente por eso porque cada cuatro años el presidente de turno quiere modificar la constitución para su beneficio o sea es legislar para su beneficio tenemos un sistema bicameral que de acuerdo al diseño estadístico con que se eligen los legisladores que hasta ahora ha sido la ley de le confiere mayoría parlamentaria al partido que triunfa en la presidencia de la república de una manera casi axiomática entonces nosotros estamos entrampados entre la realidad y lo legítimo lo legal en todos los países señores se protesta hay derecho a la protesta las minorías protestan no tan solo tienen derecho a protestar las mayorías las minorías tienen derecho a protestar y hacerse sentir por eso por eso yo estoy en desacuerdo con que se utilice la fuerza pública como tropa de choque político para enfrentar una situación donde una gran parte de la población en la república dominicana de acuerdo a las encuestas la mayoría de los dominicanos están en desacuerdo con que se modifique la constitución supera como dice el pastor el 70% entonces porque ellos estén de acuerdo que son el poder no necesariamente la población tiene que estar de acuerdo entonces las protestas son son temas naturales no creo que al que se proteste haya que lanzarle bombas ni darle palos ni tirarle tiros ni nada eso es incivilidad por demás y lo que sucedió en el congreso lo que se estaba produciendo en el congreso en el día de ayer es lo que se llama en teoría de seguridad uso desproporcionado de la fuerza usted coger y entrarle con una macana y con bombas lacrimógenas a gente que lo que están es hablando vociferando como usted quiera no están rompiendo propiedad pública de manera pacífica no están penetrando al congreso a hacer ningún daño están en las inmediaciones pero que aquí hay una visión del poder unímodo no lo que decimos nosotros eso es y nadie puede oponerse ley batuta y constitución o sea eso es un signo de autoritarismo otra cosa y eso no lo digo ni porque sean diputados de leonel fernández ni porque sean diputados del prm ni porque sean diputados de anilo medina y es un tema que lo voy a profundizar es un abuso involucrar a una policía que va dando una trayectoria positiva hacia el comportamiento institucional el utilizarla como una policía política la policía antes que nada debe garantizar el derecho incluso aquí se quiere distorsionar la ley de manifestaciones públicas la ley de manifestaciones públicas no habla de pedir permiso en ningún lugar se pide permiso eso es un derecho del ciudadano eso tiene que ver comunicárselo al ministerio del ministerio del policía solamente comunicárselo pero tú sabes para qué para que ellos te manden gente que te cuide y te proteja que cuide y preserve la integridad de las personas que están pronunciendo la manifestación pero no que las fuerzas que debe dirigir el ministerio del interior se conviertan en un ariete destructivo agresivo en contra del ciudadano entonces hay que poner las cosas en orden yo le decía a una persona que se molestó muy agregada que es tu amigo Aridio diputado de la vega cuando él dijo que como un general soporta que un diputado le hable de tú a tú y le digo pero si ese diputado tiene más autoridad que ese general es más ese general no puede ni levantarle la mano a ese diputado porque ese diputado sin importar si es de Juancito si es de Leonel si es de Luis Abinader tiene inmunidad parlamentaria que no la tiene general que no la tiene general el general cae preso por cualquier cosa ese diputado tiene inmunidad parlamentaria y en ningún país democrático del mundo un policía osa en una manifestación pública porque yo he viajado gran parte del mundo y los que estamos aquí hemos viajado parte del mundo de agarrar a un diputado por un brazo y tirarlo en el suelo o empujarlo en Venezuela después de la bueno el único país que se da en Venezuela entonces desde ese punto de vista aquí se están dando manifestaciones autoritarias claro y eso es lo que no podemos permitir pero eso se inicia y se genera en el propio presidente del senado de la república ese señor presidente del senado de la república quiere criticar que la acción de policías desaforados usando la fuerza incontrolada para golpear a un legislador este legislador en legítima defensa logra evitar que le siga golpeando y retiene el instrumento con el que el policía le quiere golpear y eso él lo quiere criticar que es una legítima defensa y justamente ese policía hoy debiera estar destituido por haber levantado una macana contra un diputado destituido debería estar el que comandaba esa tropa policía pero fíjese que el presidente del senado está procurando poner en falta al diputado porque él les retuvo les retuvo porque no fue que se la quitó al fin y al cabo eso fue una situación momentánea hasta que él le lograra bajar la atención a ese policía para que no lo para que no lo golpeara entonces él lo critica ese es el autoritarismo que hay aquí porque el presidente del senado se cree todopoderoso no y porque hay una visión excúsame porque hay una visión onímoda del poder tú quieres que te diga una cosa Juan Ignacio y se lo digo a los amigos televidentes ese legislador tiene un arma y si ese legislador cuando el policía le va encima le da dos tiros y lo mata en legítima defensa en legítima defensa y tiene asignado también un seguridad y tiene asignado un seguridad que posiblemente sea militar o policía y tenga el deber de proteger la integridad de ese legislador entonces escúsame pastor entonces yo lo que creo es que se está llevando esto como si fuera un juego señores y lo que está ahí realmente sopesándose es el respeto a la institucionalidad y la democracia dominicana por eso yo digo aquí cualquiera puede protestar no importa si es gay si es blanco si es negro si es rubio si es pobre si es rico el derecho a la protesta está constitucionalmente establecido como un derecho para todo y cada uno de los dominicanos y hay que respetárselo lo que usted no puede hacer es destruir propiedad pública lo que usted no puede hacer es agredir a otra persona en una protesta pero mientras sean protestas verbal usted puede hacer lo que usted considere yo hoy intenté pasar por el congreso y me encontré con camiones llenos de contingentes de militares y policías y con vallas puestas para evitar que la gente circule mira dice el expresidente Don Fernández en un que es inaceptable lo que pasó ayer en el congreso pero recordemos que eso mismo hizo el presidente Fernández en su último gobierno con la gente del 4% se acuerdan de eso realmente que hubo una represión tú sabes entonces ciertamente fue un hecho bochonoso lo que pasó ayer ¿entiendes? ¿pasó eso? ¿eh? sí con los 4% claro retiraron bombas el último gobierno usted se acuerda del palacio nacional ¿verdad? sí coincidencialmente yo fui a todos los eventos y a ese por algún compromiso no pude ir y ahí no masacran al padre al padre yo lamentablemente y vi con hasta con pesar las manifestaciones de algunos dirigentes incluso legisladores del PRM que no entienden que las coyunturas cada coyuntura tiene su perfil y su característica entonces hay que hay que alegrarse porque a la gente de Leonel le hicieron lo que Leonel le hizo aquella vez a los demás yo creo que no eso es una postura errónea claro que no lo que tenemos que abogar es para que en República Dominicana actos tan deleznables y bochornosos no se sigan repitiendo estamos de acuerdo pero si lo hizo Leonel si lo hizo quien lo haga está mal hecho y ahora mismo está mal hecho y la gente del PRM que son a la verdad unos inectos políticos de pies a cabeza saben que esa misma planadora se la pueden pasar a ellos no no pero Luis habló Daniel Luis habló pero el representante el representante del PRM la Cámara de Diputados lo que se puso fue sacar chismes viejos que a ellos le hicieron cuando eran o sea amigo usted no sabe política usted no entiende cual es la lógica quien fue ah de lo de la liga se pusieron a hablar de eso el representante del PRM Pacheco no no otro ah el del del de de alto mayor si un pobre infeliz que no sabe ni en que contexto está produciendo un discurso claro estamos frente a una coyuntura histórica esto no es una cuestión y además que su líder el propio Luis Abinader en el mismo día de ayer hizo pronunciamiento por eso no van a llegar es que probablemente Luis Abinader no es su líder no el vocero es de la corriente de Luis no no es de Hipólito por eso no van a llegar a ninguna parte ah bueno pues entonces ahí hay por eso que el PRM no va a llegar a ninguna parte mira pero a mi más me preocupa sobre todo yo sé que esto no va a quedar esto no va a terminar en nada bueno pero bien uno debe ir marcándolo paso a paso hay que ver como que ellos van a presentar sus asuntos mientras tanto estamos hablando de institucionalidad que fue el término que utilizó el doctor Leonel Fernández Reina y lo ratificó o lo volvió a usar también igualmente Luis Abinader institucionalidad hay una combinación de tres artículos que se enmarcan dentro de lo que he titulado en la constitución de la república que se llama dentro de los derechos fundamentales dentro de lo que están los derechos civiles y políticos y hay un compaginado de los tres últimos artículos de esos derechos que consagran la libertad de asociación donde toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley artículo 47 están combinados según en el 48 habla de la libertad de reunión toda persona tiene derecho de reunirse sin permiso previo como bien dice Daniel eso si bien la ley señala de que hay que comunicárselo al ministerio del interior de policía pero es precisamente como cuando tú le solicitas la fuerza pública a un fiscal para que algo así no le vaya a presentarse a un enfrentamiento a la cosa eso como cuando van a hacer la marcha de los contra el feminicidio que va la policía a proteger la gente y los amé a parar el tránsito es lo mismo pero tú combinas esos dos artículos con el otro que es la libertad de expresión e información donde establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecer esa censura previa que es uno de los aspectos que se están aduciendo que si tienen o no tienen derecho a estar en contra con que aquí se haga una reforma constitucional que si de donde le nace entonces yo entiendo que para mí para mí esto no va a terminar bien porque esto deviene de un acuerdo de un acuerdo que se firmó y que se llevó a la constitución y por eso para mí esto no va a terminar bien esto fue un acuerdo constitucionalizado para mí por eso por eso para mí esa razón esa razón da pie porque en este caso leonel va a tener un buen escudo una buena justificación mire señor usted firmó y yo conozco esa expresión en los tribunales en la cárcel en los bancos en todos los ambientes usted firmó yo acostumbro a hacer así yo saco el papel y hago así y se lo presento esa es su firma dice ah no pues está bien pues mire lo que usted firmó dice aquí esto 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 y no fue en contra de su voluntad entonces esto deviene de un acuerdo y por eso es que yo digo que esto no va no van a salir que Danilo estaba violando el acuerdo bueno si no Danilo sus seguidores porque el presidente no creo que aquí todavía haya alguien que pueda decir él dijo si sometan el proyecto de ley de reforma él no lo ha dicho él ha venido postergando primero anunció que iba a ser en marzo luego en marzo pero para un buen tenedor la palabra sobra bueno pero Juan Ignacio ya cuando él es el comandante en jefe de la fuerza armada y dos generales actúan para imponerle a lo que se oponen al cambio de la constitución a la que se reforma la constitución y no están actuando por decisión propia pero cuando tú quieres tener éxito en el proceso ten los pelos de la burra amarrados ahí en el puño tú lo tienes ahí entonces él no lo ha dicho él no lo ha dicho si él hubiese dado una señal y un indicativo claro mira yo me voy a procurar que se reforme la constitución para presentar mi competición junto a Leonel chulísimo sería una contienda interesantísima yo pienso que el escenario que está que Danilo la vivió con Leonel porque Danilo se presentó y compitió con él yo entiendo que sería interesantísimo ver a Leonel compitiendo ahora en estas condiciones y hay que recoger aquella expresión de Danilo me ganó el poder del estado me venció me venció el poder me venció el poder si él se declaró vencido ahora se invierte en los roles ojo y lo voy a decir claramente yo no creo no creo y en esto voy a ser hasta fatal fatalista que ni Danilo ni Leonel ni Luis Abinader ni Hipólito Mejía serían unos presidentes oportunos para este tramo de la República Dominicana lamentablemente ninguno garantiza nada ninguno garantiza nada ninguno ha hecho una propuesta tendente Hipólito ni se diga porque Hipólito vive en en el conchocomismo del siglo XIX y Luis Abinader es tan conservador es tan conservador que aparte de hablar de manifestar cambio un cambio incierto que todavía no se define cuál sería ese cambio hablando de aumentar la tarjeta solidaridad de los bonogavos que eso no son eso no van a resolver en nada los problemas de este país y Leonel hablando de obras de caminos vecinales un discurso decimonónico ahora mismo aquí nadie está pensando ni en obras ni en caminos vecinales no es la prioridad la prioridad del pueblo dominicano ahora mismo no es seguridad institucionalidad cero corrupción transparencia en el manejo de lo público lo utópico lo utópico porque ya la gente se ha dado cuenta que por más que cree que el PIB y por más que se progrese entre comillas ese progreso se queda de un solo lado de la sociedad usted oye para todo lo que le dijo Reinaldo a Roja Roja Bautista es Bautista Roja que él no debería ser malagradecido porque Danilo lo tiene como ministro de estado sin cartera me imagino que le pagan un sueldo por eso entonces no debe ser malagradecido oígame el parámetro el referente que se tiene en la república dominicana de porque tú me debes devoción porque tú estás aseverado a mí ahí están eso que tú mencionas tarjeta de solidaria Bonogá Bonolú Bonoamigo Bono para de todo yo pienso que el país señores el país tiene que levantarse en un momento como este que estamos nosotros atravesando como sociedad como país como nación en que los partidos políticos están en estados exteriores total yo creo que estos escenarios que estamos asistiendo nosotros y que nos están llevando a los partidos políticos o sea debe haber un stop una parada y la gente reflexiona sobre todo el 33% de abstención que tenemos aquí o sea involucrar a esa gente que se involucra en una propuesta o sea ya estamos cansados de PRD de Partido Reformista de PLD o sea porque la misma cosa el mismo desorden el mismo el caos entre los mismos partidos yo creo que estamos ya hastiados el país está cansado de esto y necesitamos vengo abogando el país necesita una alternativa tiene una opción pero no la tenemos pastor hay que trabajarla hay que trabajarla si los hombres y mujeres sensatos de este país nos unificamos el conchomir el conchomir mismo no le permite no hay forma de romper esa barrera es así Reinaldo le dijo a a Roja Bautista le dijo una verdad le dijo una verdad mira como está Frank encojonado porque le quitaron la cosa esa y se le dieron a Roberto Salcedo eso no es tan simple eso no es tan simple aquí eso es lo que vende por eso es que el discurso Daniel tú no lo vas a poder ver en otro sentido porque nosotros los dominicanos en la mayoría en la mayoría eso es lo que vemos como el fin de la política como el fin de yo y echarle mi voto a alguien para que es el modelo de la política para yo para yo conseguir una ventaja yo tengo que sacar una ventaja bueno si mi posición es de que yo no tengo ni para ir a comprar una botellita de aceite para freír un huevo y me dan una cuestión de esa con la que yo puedo resolver pues ya para mi en ese parámetro si el otro es el de que yo necesito que me dejen entrar 10 o 20 fulgones por aduana sin tener que pagar un chele para yo ganarme esos cuartos entonces no no Franco no coincido contigo mire la política es la expresión más sublime de la filosofía así está bien en teoría el objetivo de participar en el accionar político procura mejorar las condiciones de vida de los que participan en la sociedad no es el que yo me voy a beneficiar yo me beneficio también a la medida que la sociedad se beneficie la política es como unir voluntades para vencer obstáculos que de forma individual una persona no puede resolver sino es uniendo voluntades no es verdad que la política es que ahora Reinaldo Pérez le diga a Bautista Roja Gómez que él recibe un salario y que tiene que adicionarse porque entonces habrá que decírselo al ministro de 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 que 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 cuestiona el que se quiera modificar la constitución y al de economía y al de economía y es un derecho que yo tiene entonces yo entiendo de que nuestra sociedad no puede basarse en que sea la política sea que yo que yo que yo busco que que me dan los mil valantes yo no creo que sea así aquí hay millones de dominicanos que se levantan todos los días a aportar al crecimiento de personal de su familia de su de su barrio de su sociedad ¿verdad? Millones millones que eso son lo que realmente por lo que nosotros estamos procurando cambiar y ordenar el orden social a través de las decisiones de un congreso o de una ley que la ponga en vigencia el ejecutivo para mejorar a esas situaciones para unir voluntades y vencer obstáculos que la sociedad que la persona individualmente no pueden vencer entonces esta situación de Reinaldo Párez Pérez es algo vergonzoso óyame Reinaldo ¿cómo usted le va a decir a otro ciudadano que él está obligado a adherirse a un proyecto porque recibe una 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 prebenda una prebenda un momento de que no es suya Reinaldo ni tampoco de Danilo eso que está él recibiendo lo paga ese pueblo que se levanta todos los días a trabajar ese ciudadano que procura el crecimiento individual de su familia es el que paga ese dinero entonces lo que debemos cuestionar es por qué usted le paga ese dinero a una persona que no está haciendo la labor adecuada eso si debiéramos chequearlo mira que yo te puedo hablar con conocimiento de causa es que él se formó en una tierra en donde los ideales patrios y la búsqueda de la institucionalidad tienen un asiento fuerte porque uno de los pueblos más guerreros por la institucionalidad de valores patrios ha sido moca en este país entonces eso fue lo que le enseñaron allá pero eso no es lo que se está viviendo aquí Juan Ignacio por favor de la bondad aterriza pon los pies sobre la tierra una noche tuvimos una ninja eso no se está viviendo aquí oígame señor si a usted que es lo que hay para mí ese del que tú estás hablando no va a la zona echar voto porque él es indiferente porque vive de su trabajo de lo que él hace porque hemos creado un país de por diosero de por diosero esa es la realidad esa es la realidad que tenemos mira aquí una noche hubo una niña que no voy a decir quien fue que se sentó y la visión de ella era que como se iba a repartir el dinero los picapollos y esas cosas o sea ese era el activismo político y las bombas de esa gasolina cuando lo mandan con los cosas echar gasolina o sea ese es el activismo político de que ella hablaba pero eso no es activismo político eso es lo mismo que ponerse a vender frituras o a poner venderse o a estamos atrasados o sea y tú sabes comer la guagua mira en la guagua déjame decirte comer mira te voy a dar 500 ahora y cuando regresemos te doy los otros 500 mira yo particularmente no me voy a decir que tú no sabes eso pues Juan Ignacio por favor te la bondad Juan Ignacio lo que pasa es que nosotros no practicamos esa tú no la haces no practicamos tú tienes otro criterio tú tienes otro accionar pero la realidad de nuestro político eso mismo que Reynaldo ha dicho los jóvenes hombres y mujeres que van a las actividades de la marcha verde nadie le tiene que dar para ir a la marcha verde y mire que son muchos yo vi marcha aquí de medio millón de gente de la marcha verde más grande que la de cualquier político entonces que es lo que acontece que esa deformación que han impuesto ese grupo que nos está gobernando en la figura ahora de Reynaldo Párez Pérez el sistema de partidos que está encarnando esa esa práctica no la vamos a aceptar yo no la sé bueno pues perfecto y eso está bien señores y el pastor tampoco y hay que decirlo y hay que decirlo de manera abierta el problema no es tan solo en la reelección quien va a votar sino como se va a votar aquí todo el mundo sabe que ya aquí se han llamado incluso pero ya las elecciones están decidiendo si porque el 20 de mayo lo que se va es a a a votar pero ya la elección está hecha antes ya Danilo en cierta medida pero miren señores el problema el problema no son las veas institucionales para modificar pero por la vía de fraude o por la vía legal bueno es que en el fondo al final lo que usted va a echar el voto cuando ya la decisión de quienes van a ser electos ya están definidos ya usted no tiene ninguna opción o sea que en otra palabra el voto no tiene ningún sentido bueno si tiene tiene un sentido lo que pasa es que nosotros tenemos que estar conscientes que lo que se ha montado en República Dominicana es un proceso donde ahora en la reserva que se está dando en esta semana en la en la próxima semana vendrán entonces la definición de de los candidatos para ir a las primarias ya ahora que se está decidiendo las elecciones en otra palabra si a usted no lo ponen ahora a ser parte de una plataforma electoral usted quedó fuera automáticamente entonces a usted lo van a elegir ahora ahora por usted van a votar después eso es cierto pero la elección suya fue ahora fíjese como es este sistema pero José Ignacio también hay que que hay que estar bastante claro no vamos a hablar de que aquí en este país los legisladores votan porque si la mayoría de los legisladores de nuestro país no tiene información para asumir con dignidad la labor la responsabilidad delegada del ciudadano y todo el mundo sabe cómo se compran las voluntades aquí en el Congreso Nacional y hay que decir que aquí ningún partido ha estado exento de que le compren voluntades y Polito le compró la voluntad del legislador del PLD para aprobar la reelección la reelección que supuestamente lo iba a beneficiar a él y que terminó beneficiando a Leonel Fernández generando la excepción generando la excepción la excepción correcto pero todo el mundo sabe que aquí aquí tuvo el Pidio Baez con nosotros en este programa sentado ahí donde está Juan Ignacio y lo dejó bastante claro esos legisladores del PRM ninguno salió como dirigente no van a repetir eso se resuelve con la chequera o sea ¿por qué? porque aquí no tenemos políticos profesionales aquí lo que tenemos es gente señores que ha salido de la pobreza escalando a través de la política y le tiene terror a volver a la pobreza comerciante de la política lo que tenemos le tienen terror oye no hay mira más terror le tiene un pobre de caer en la pobreza que un rico de caer en la pobreza porque el pobre ya la vivió muchos de esos legisladores señores nunca llegaron a vestirse completo hasta que no se convirtieron en adultos porque vienen de familias muy humildes andaban en cuero de la cintura para arriba y descalzo en los campos que vienen y esa gente están aterrorizadas de volver a ser pobres por eso el problema está y entonces otra cosa la mayoría no tienen capacidad de generar ingresos después que salgan de ahí para vivir su vida con cierta equilibrio con cierta holgura porque la mayoría no son ni siquiera profesionales destacados entonces por eso tú te das cuenta que aquí hay gente que han sido legisladores y hoy andan pobres por ahí porque se le agotó la reserva de hace 12 años de hace 16 años cuando fueron legisladores porque la política aquí catapulta socialmente hacia arriba pero si tú no preparas las bases para sostenerte arriba te vas a deslizar de nuevo con el tiempo hacia abajo yo señores dígame dígame pero ya no sucede así Daniel inclusive los legisladores aquí salen todos salen con esos esos contratos que se hacen y que aprueban ellos solamente levantando la mano y en base a papeleta no salen pobres de ahí ¿sabes? hay mucha gente que sale pobres hay muchos de ellos que han sido honestos hay otros que han salido con eso que usted dice pero al adquirirlo como bien señalan verdad la gente de antaño la gente que ha vivido cientos de años que lo que fácil llega fácil se va y eso pues naturalmente hay gente de esas que los recibe pero así mismo se le va porque no 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 que podía significar tenerlo pero yo lo que Daniel utiliza un término ahorita que yo realmente me causa cierto temblor porque no dejo de pensar que si y de hecho no utilice ese término anoche pero conversaba con con unos amigos que son de la corriente de Leonel Fernández y ellos pues me hacían planteamientos yo decía bueno mira yo lo que me temo es que si se introduce la reforma lo voy a decir así mismo como lo son yo me temo que si aquí se introduce la reforma constitucional van a haber estudios sociales y eso es lo que yo me temo no más nada que pueden haber estudios sociales y eso son van a matar 3, 5 que se yo 10, 20 y a mi que me importa porque el asunto es que yo voy para allá y yo le agrego doctor eso es lo que a mi particularmente me inquieta me preocupa por vuelvo a repetir por el hecho de que eso viene de un acuerdo señores los acuerdos esas son cosas fuertes y aparte de eso un detalle el gobierno que pueda surgir de una modificación constitucional no va a tener paz en una tercera reelección claro no va a tener paz pero el mismo hecho de presentar la reforma para mi yo advierto de que eso puede crear disturbios sociales aquí en la república dominicana se lanzó por las redes sociales el rumor de que habían aprobado la ley de convocatoria de la asamblea revisora inmediatamente estaban las redes sociales los teléfonos gente llamando precisamente lo que iba a decir Daniel que si se aprueba la modificación de la constitución y resultara Danilo candidato y gana las elecciones de nuevo o se queda o se queda podríamos caer en un estado ingobernable eso te lo pone la situación pero Franco tiene razón porque por ejemplo para mañana hay varias instituciones y organizaciones que se han propuesto ir al congreso porque entienden que la práctica que han venido manifestando los que impulsan la posición del gobierno para modificar la constitución se quiere imponer y la gente quiere oponerse a eso mañana no solamente los hijos de la constitución y lo que se han estado dirigiendo estarán al congreso mañana sino que también van todas las organizaciones relacionadas al frente amplio al bueno el frente amplio conforma una serie de organizaciones que mañana van a estar en el congreso y si había guardia hoy que pongan más mañana porque no nos van a impedir que nosotros los ciudadanos estemos ahí así como estas instituciones y organizaciones van a estar en el congreso así van a haber más dominicanos porque la gente no quiere que se modifique la constitución hacia que el partido de gobierno no pierda la mayoría congresual ni el control de los municipios ese es el fin de eso porque los números a ellos le dicen eso si aquí se hiciesen las elecciones municipales como está previsto que antes era cada en término medio era los dos años ahora es tres meses antes ellos le dicen los números que la posibilidad de que los sectores de la oposición logren una cantidad de municipios es tal que va a tener una condición de igualdad o mayor a la mitad más uno y que si eso se da que es la amenaza que está presente entonces estos diles los síndicos van a tener el poder de influenciar sobre los ciudadanos para dirigir el voto hacia los diputados senadores y hacia la misma presidencia de la república poniendo en juego entonces el objetivo de ellos de controlar el congreso y tener el control municipal y eso es lo que lo lleva a ellos a plantearse modificar la constitución de la manera en retroceso como se está planteando y en adición quitar el nunca jamás que no se refiere que no es un asunto de modificación de la audición que es ese párrafo que es ese párrafo realmente eso es como el novio y la novia besito solamente no digan señores las nueve vamos a hacer un corte vamos a ver los mensajes de nuestros oficiadores hay muchísimos contenidos todavía para ustedes retornamos en el país según un estudio auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas donde precisamente se analizó el aporte en diferentes sectores de la economía de la población de origen extranjero cuando hablamos de población de origen extranjero evidentemente que un componente importante de esa población es de origen haitiano hay un componente reciente de un gran crecimiento durante los últimos años que ha sido el conglomerado de origen venezolano que ha penetrado en sectores importantes sin embargo históricamente la migración que ha estado en la República Dominicana y que ha venido ocupando sectores tradicionales como el caso del sector de la producción de azúcar el sector agropecuario el sector de la construcción ha sido el sector de extranjeros de origen haitiano y es evidente que muchos de estos en su gran parte trabajadores de origen haitiano han venido ocupando plazas yo le llamo reemplazo plazas que dominicanos no han querido realizar o sea actividades productivas vinculadas con el campo actividades productivas vinculadas con la construcción donde el dominicano se ha dedicado básicamente a otras actividades más vinculantes con el servicio y estos estas ocupaciones estas plazas han venido siendo ocupadas por ciudadanos de origen extranjero en este caso de origen haitiano y es evidente que cuando uno observa el sector construcción es un sector que ha tenido un crecimiento bastante alto durante los últimos años incluso el año pasado creció alrededor de 12.5 el sector agropecuario que también es un sector que tiene una participación aún todavía en el empleo importante y que en cierta manera produce más del 80% del consumo de alimentos que demanda la población dominicana y es evidente que estos sectores son los más importantes donde están concentrados la población de origen extranjero y en este caso la población de origen haitiano este informe indica que los trabajadores de origen extranjero aportan alrededor del 9.5% del valor agregado evidentemente que esto ha venido incrementándose cuando uno compara la encuesta que se realizó la primera encuesta nacional de inmigrantes la que se realizó en el año 2012 que en ese momento representaba el aporte de la población de origen extranjero de alrededor de 7.14% ahora es 9.5% es decir ha habido básicamente un incremento en 5 años de 2.4 puntos porcentuales evidentemente que ese incremento es durante un quinquenio pero no hay que olvidar que en el año 2010 hubo cierto nivel después del terremoto en Haití hubo cierta flexibilidad con respecto a la migración de origen haitiana y eso ha contribuido a la entrada importante de ciudadanos de origen extranjero pero también la crisis que ha ocurrido en Venezuela ha permitido que entren también muchos ciudadanos de origen venezolano lo importante es que estos ciudadanos han ocupado están ocupando plazas importantes que los dominicanos en muchos casos no ocupan en el caso de los venezolanos hay un mayor nivel de sustitución y de competencia con las ocupaciones que tienen los dominicanos por el nivel educativo en el caso de los haitianos obviamente que más que un efecto sustitución hay un efecto reemplazo porque las actividades que ocupan los ciudadanos de origen haitiano son de más baja productividad y que muchos dominicanos prácticamente no quieren realizar y que se han dedicado a las actividades de servicios entonces estos ciudadanos de origen haitiano han venido ocupando ocupaciones en el sector agropecuario en el sector de la construcción para que tengan una idea prácticamente en el sector agropecuario el 26% del valor agregado lo realizan ciudadanos de origen haitiano en el caso de la construcción también el 26% y algo del valor agregado lo realizan ciudadanos de origen haitiano de manera que yo creo que hay un aporte de estos ciudadanos de origen extranjero como ocurre en otros países incluso en países donde hay mayor tradición de migración donde la migración está más ordenada que en la República Dominicana el aporte es mucho mayor de todas maneras yo creo que es importante que todas estas cosas se cuantifiquen y se hagan sobre la base de estimaciones se sigan haciendo encuestas porque esto es lo que le va a dar certeza a muchos imaginarios que hay en el país y que yo creo que las políticas públicas se construyen con datos las políticas públicas se construyen sobre la base de estudios como pasa en Estados Unidos como pasa en España o como pasa en Alemania o en el Reino Unido en países básicamente desarrollados yo creo que nosotros tenemos que emular la información el uso de la información que son o es la base más importante para formular y diseñar políticas públicas que sean eficaces y que puedan resolver un problema determinado manera que este tipo de información yo creo que permiten a las autoridades hacer y diseñar políticas públicas migratorias de tal manera que permita ordenar la migración en la República Dominicana con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa de la noche al día bueno ahí recibíamos las orientaciones este sentir económico que cada noche pues presentada por el doctor Antonio Siriaco Cruz vice de cargo de la facultad de ciencia económica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un eminente economista y que tiene pues muy mucho material para compartir con ustedes hoy hubo un digamos un incendio en uno de los centros comerciales más modernos que tiene la capital dominicana hoy en día y eso pues lógicamente puso a prueba la capacidad de de nuestras entidades de auxilio pero el centro está cerrado todavía parece que no fueron muy eficientes si yo tengo informes técnicos que este incendio como tantos incendios que se registran en República Dominicana en locales donde hay establecimientos de comida se debió a falta de mantenimiento de las campanas que recogen la grasa que es un problema yo lo he visto ya aquí como en cinco restaurantes restaurantes de hecho una noche estaba sentado en la zona colonial y uno de los restaurantes que estaba que están frente a la casa de Colón en la calle de la Tarazana le sucedió lo mismo y ahí se pedió los estos incendios por lo general producen mucho humo porque son incendios de grasa que se quema no son tan letales porque se concentran en las chimeneas en los ductos de evacuación de los gases de esas cocinas son incendios fáciles de dominar lo único que sucedió fue que debido a la falta de observancia de protocolos que se produjo por el equipo de seguridad de ese edificio se le olvidó apagar los aires acondicionados y al estar encendidos los aires acondicionados pues el humo lo dispersaron por todas las instalaciones del edificio llegando incluso al último parqueo de la que creo que es el menos 13 menos 13 el menos 13 que se encuentra en esa plaza comercial pero es que aquí no hay ningún organismo ni el cuerpo de bomberos del distrito nacional ni ningún otro organismo que regule que regule la observancia de darle el mantenimiento que se necesitan para tratar o para eliminar la grasa que se va acumulando son pulgadas de grasa que se acumulan cuando pasa el tiempo esa grasa se cristaliza y se convierte en un combustible como si fuera cualquier derivado del petróleo entonces lamentablemente es un tema de la cultura de mantenimiento ya en Acrópolis sucedió lo mismo ahora unos dos meses no sé si ustedes recuerdan que por suerte la cocina estaba expuesta en un local de la entrada aquí no es el mismo caso aquí la cocina estaba en un local de la primera planta por ser una plaza hermética pues todo el humo se concentró sobre todo en las instalaciones una parte también que hay que destacar que ni siquiera los extractores de humo y gases de la edificación estaban todos encendidos cuando una de las normativas reglamentarias por la salud de los usuarios de las edificaciones es que los extractores siempre se encuentren encendidos a su máximo nivel de servicio para evitar que el usuario esté respirando CO2 reciclado por el sistema de aire acondicionado es un problema señores de que no hay organismos en este país que regulen la seguridad en esas edificaciones supervisión lo que es la labor de mantenimiento y prevención bueno lo que acontece que no se ve puesto en vigencia ni hay actores con la suficiente disponibilidad en la formación y en la parte de honestidad de hacer el trabajo porque yo si sé que hay un reglamento dictado por el ministerio de obras públicas organismo que está facultado para tal fin que define cuál es el protocolo y el ordenamiento y coloca su accionar en manos de los cuerpos de bomberos pero que sucede los cuerpos de bomberos están conformados por ciudadanos que van a dar un servicio de forma relativamente voluntaria porque no hay la estructura del estado dominicano no le coloca a este servidor público las condiciones y la garantía a la entidad a la entidad para hacer la labor o una institución de servicio y entonces ¿qué pasa? este ciudadano cuando se concentra a hacer esa actividad hace lo mismo que hace el padre el cura el monje que vive de lo que hace entonces comienza entonces a procurar cómo sobrevivir y a buscar las prebendas para poder sobrevivir y entonces no tiene la voluntad de que él es un profesional no lo entiende que debe de prepararse para hacer su función que debe coger ese reglamento el ministerio de obras públicas y ponerlo en vigencia y no ver que su función es para él salir a tener prebendas entonces ese es el problema que se da entonces el cuerpo de bomberos tiene la herramienta pero como su estructura no le da la oportunidad de actuar de forma profesional entonces no puede ejecutar el trabajo que debe de ejecutar entonces hay que revisar la sociedad dominicana en el aspecto de los bomberos yo conocedor de ese tema en el año 2011 en combinación con el presidente del cuerpo de unabón de la unión de bomberos procuramos e hicimos una ley para resolver este problema un proyecto de ley y ese proyecto de ley se lo entregamos a unos diputados para que la pudieran impulsar y el proyecto de ley no avanzó unabón conjuntamente con anadegas porque nosotros que manejamos productos peligrosos tenemos que tener algún nivel de especialidad en estos aspectos por lo tanto conociendo que esa es una debilidad la forma que previmos cómo resolverla fue provocar que se pudiera conocer primero preparar durante el proyecto de ley para que se pudiera conocer y resolver el problema de este servidor público que es muy necesario es muy necesario y parar esa práctica o sea ese caso de de la de Dantown y de otros como sucedió en Acrópolis como lo que señalamos que sucedió también en la zona colonial es repetitivo en todo el país en todo el país y que resulta que el cuerpo de bomberos no hace la labor porque no está debidamente estructurado y organizado y pagado para que haga el trabajo entonces esa es la razón fundamental por el hecho que la herramienta es inútil porque tampoco el cuerpo de bomberos ni siquiera tiene los equipos necesarios para hacer las evaluaciones mira oye hay como 50 leyes donde se le asigna funciones de supervisión y de inspección a los bomberos como 50 leyes los cines los edificios los restaurantes los micro todo las estaciones de combustible son como 10 mil leyes que refieren al bombero pago del bombero donde lo define pero está bien si usted no le paga ese servidor pero que la ley no debe ser nada más para que para que le paguen sino para crear una estructura institucional que pues brinde un servicio aquí la mayoría de los cuerpos de bomberos se componen de voluntarios y semivoluntarios así mismo y de vivos hay dos o tres cargos ejecutivos que tienen ya un salario creo que se lo mejoraron hace un día solo lo necesitan para el de santo domingo el distrito nacional santo domingo este y santo domingo norte el gran santo domingo si pero en el resto no bueno pero ahí va el asunto en la mayoría de los pueblos son gente que incluso van a jugar dominó el cuerpo bombero y si hay un sendio se ponen la ropa y salen a pagar porque no tienen otra cosa que hacer o sea no tienen recursos para otra cosa más pero lo que da pena es lo que da pena es que empresas que hacen inversiones tan cuantiosas como son esas plazas que tienen proyección a nivel internacional ellos mismos no tengan compañías contratadas que le brindan el servicio que los bomberos no le pueden brindar eso crean niveles de riesgo altísimos y hay que poner por ejemplo las estaciones de servicio han creado una estructura de prevención y tienen todo un ordenamiento donde en el tiempo se ha tenido la buena experiencia de que los casos de accidentes han sido prácticamente nulos en las estaciones de servicio pero que las estaciones de gasolina vienen de una cultura sajona o sea las principales franquicias aquí de estaciones de combustible aquí no habían hasta hace poco tiempo franquicias dominicanas eran extranjeras y esa gente venía con su protocolo y nadie instalaba una estación de combustible aún no hubiera inspección que no contara con todos los requisitos por eso el gas que ha sido impulsado y expandido por sectores dominicanos tuve que las plantas bueno lo primero que se oponen ellos ellos mismos a llevar a cabo la aplicación de normativas muchos de ellos y la mayoría de las plantas de gas funcionan en solares que ahí nadie ni los supervisa ni y eso es un tema bastante bastante denso yo no voy a entrar en ese tema José Ignacio y yo hemos trabajado muchísimo en esos temas pero es un tema también donde se donde se mueven intereses multimillonarios en este país óigase bien intereses multimillonarios porque el tema de los combustibles es un tema señores prácticamente similar al del crimen organizado en la república dominicana bueno pero yo me si concribo a lo que pudiese ser la parte que corresponde a a las instituciones de auxilio que están estaciones de combustible pero están en los cines están en los edificios están aquí usted busca un edificio usted busca un edificio y resulta que usted se encuentra primero que los ingenieros lo entregan sin escalera de emergencia torres torres los ingenieros lo entregan sin escalera de emergencia y ese es uno de los aspectos que los bomberos están obligados a supervisar independientemente de los inspectores de obra pública y lo de la defensa civil y como son como 100 instituciones que intervienen pero usted lo encuentra usted encuentra aquí torres y edificios comerciales donde usted no ve instalaciones de mangueras de emergencia el sistema contra incendio el sistema contra incendio escúchame algunos tienen mangueras pero esa manguera no va a ninguna parte es ornamental ajá decorativa entonces son mangueras que como no las instalaron para dar servicio sino para causar la sensación de seguridad son son tan baratas que el día que se le ocurre desenrollarlas pues resulta que se parten en pedazos porque son de cartón se pudrieron se pudrieron pero si aquí sucede un incendio un edificio escúchame yo en una en una plaza comercial de aquí de la capital no muy lejano a esta planta de televisión yo le di una patada a la caja de la manguera porque me di cuenta que era ornamental y cayó al suelo la caja con la manguera y esa manguera no estaba conectada a ninguna tubería ahora hay mucha eficiencia con tu equipo el equipo de bomberos si por ejemplo aquí usan un incendio un edificio de 26 30 pisos por ejemplo ¿hay escalera? no tampoco ¿tienen escalera? hasta octavo piso tienen los bomberos escalera hasta octavo piso y aquí tenemos que encontrar el edificio los demás tienen que inmolarse los que están encima del piso 8 tienen que inmolarse y aquí hay edificaciones que sobrepasan los 30 pisos pero ahí donde usted pregunta por la escalera de emergencia toda edificación tiene que pase de 4 pisos a partir de 4 pisos tiene que tener obligatoriamente una escalera de emergencia obligatoriamente y sin embargo eso lo acreditan y están ahí eso sube los costos de si bueno es que no hay conciencia mira mi hija iba a comprar un apartamento un edificio que no tiene escalera de emergencia yo voy y evalúo el edificio y digo mira se puede hacer una escalera de emergencia para poder resolver el problema pero hay que ponerse de acuerdo con los 4 pisos que van los 3 pisos que están más abajo entonces se trató de hablar con los dueños y finalmente el de abajo que tenía el solar cerrado se nega porque dice que no acepta que se baje ahí porque él tiene ya un entorno el de la segunda planta dice no porque si van a picar ahí a mi me van a crear problemas entonces quien me va a hacer la puerta para yo salir a la escalera de emergencia entonces tu dices pero venga había que salir a la puerta si 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 entonces tu dices y que fue ellos quieren ser reo de un incendio porque el que no tiene una escalera de emergencia y se produce un incendio en la parte de la escalera que tiene se queda atrapado como un ratoncito señores pero miren en esa plaza así es que no hay conciencia escúchame y en un país donde los apartamentos están llenos de hierro por todas partes no hay por donde escapar oigan señores en esa plaza deben haber no menos de algunos eh ciento cincuenta o doscientos locales comerciales además de eh la parte de la torre que está llena de empresas y que tienen sus oficinas ahí y sin embargo la plaza está cerrada esa plaza está cerrada entonces yo digo ok a quien responsabilizo de que yo tenga que tener mi tienda cerrada mi otro restaurante cerrado mi supermercado cerrado porque en tal local hicieron tal esto y aquello y me dirán inmediatamente bueno si ellos son los responsables porque ellos son los dueños del local pero igualmente las autoridades deben de tener un servicio de supervisión en esas cosas yo observé en el extranjero que como aquí las las famosas franquicias de comida están ocupando incluso el 70% de las plazas lo que han hecho en muchos países cuando hacen ese tipo de edificaciones es que donde van las comidas los que se va a cocinar lo 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 eso lo hacen con un módulo aparte del edificio se las ingenian para no mezclarlo con el resto del edificio donde están las tiendas porque por ese mismo tema sobre todo porque las edificaciones que albergan restaurantes donde hay cocina requieren niveles de mantenimiento niveles de seguridad muy superiores a lo de hablando mira por cierto lo presenta la mayoría de las plazas no solo aquí en el país sino también fuera tienen los siempre buscando los últimos pisos entre otras casi siempre están en el último nivel cuando empezaron a hacerse esas instalaciones de luminarias de neón que iban con cables vivos de 12 de 12 voltios yo recuerdo que una amiga me engasco puso una tienda lindísima una amiga que yo la quiero como una hermana y ella me llamó después que ya todo estaba hecho y cuando yo vi esa mezcla de fibras decorativas con todo aquello le dije ¿cuántos extintores tú tienes? ¿el qué? tú tienes que tener tintores ¿y por qué? le digo porque tú estás aquí mezclando combustible con electricidad esas fibras de nylon son altamente combustible con el calor se previa bueno hermano no pasó un año cuando la tienda cogió fuego porque hay hay que tener bastante claro que hay muchos decoradores que se inventan luminarias porque las luminarias hoy en día son muy atractivas esas que tú creen que están suspendidas de la nada pero esos llevan unos cables que funcionan a 12 voltios y esos cables que funcionan a 12 voltios son más incendiarios que los propios cables que van por tubería entonces hay que tener conciencia hay que tener conciencia hay materiales que no se pueden mezclar porque son altamente volátiles y te causan cualquier incendio no pero hay muchísimas cuestiones en los supermercados tú tienes tú tienes bombas de tiempo entre los cloros y las cosas y eso y en la fretería ni hablar eso son bombas que 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 eso que están ahí el tinder pero es un asunto de yo digo que de supervisión y entonces el estado le saca dinero a eso mira los supermercados entendieron hay supermercados que no venden cajas de fósforos primero empezaron quitándola de los estantes ¿por qué? porque había niños que cogían cajas de fósforos aquí aquí hubo un supermercado que cogió fuego porque un niño cogió una caja de fósforo y cuando el fósforo le fue le quemó el dedito lo tiró para arriba y cayó sobre unas bolsas de plástico y por ahí se fue y por ahí se produjo es un incendio te estoy hablando hace casi cuarenta y pico de años los supermercados tú vas a un supermercado y las cajas de fósforo se venden en la caja que ya casi nadie usa cajas de fósforos se venden en la caja y es por eso también que en los supermercados hay ya sustancias también que se han eliminado de la oferta como trementina y esas cosas porque son combustibles antes en los supermercados vendían hasta botellas de kerosene yo lo recuerdo vendían y tiner y todas esas cosas y todas esas cosas hoy en día lo han sacado porque eso requiere el manejo de ese tipo de sustancias requiere niveles de seguridad muy superiores y el otro tema está por los niños también que hacen presencia en los supermercados el manejo de los combustibles siempre hay que tener algún nivel de cuido entonces hay actores que participan en el negocio y encuentran la oportunidad de ganarse unos pesos y se dedican a esa práctica pero eso no debe ser los combustibles deben estar en las estaciones de servicio de hecho mañana en Ramón Santana donde no ha existido nunca una estación de servicio no no que es un municipio bastante adulto mañana se va a inaugurar una estación de combustible en ese municipio para que para que los ciudadanos de ese municipio tenga la oportunidad de tener querosén gasolina gasoil y todo lo combustible que requieren porque ellos lo tienen que ir a comprar a otro municipio a San Pedro a San Pedro Macorís hasta hoy que ya hoy se inició la operación y mañana se va a inaugurar para la estación una noticia parece muy difícil eso eso en Ramón Santana yo creía donde el grupo es una estación petronal es petronal la estación correcto ya si está bien bueno pero él lo llama criterio de servicio que no sea tan rentable pero el mercado no se crea ese mercado exactamente se le da el servicio al mercado ya por ahí hay gente que va a comprar carros porque ya sabe que tiene una misa gasolina mire pastor pero no es el carro es la motocicleta cuando usted tiene que echarle combustible a la motocicleta y caminar 23 kilómetros se te va a la mitad si no está bien eso pero el carro también porque ahí ya todo el mundo tiene un carro mira yo quiero felicitar anoche anoche fue pasé por ahí y vi la terminación que le están dando a un zafacón que tenía aquí la capital un zafacón pero una cosa pero tiene una roda odiosa dividida el plástico el cartón no 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 un zafacón que lo había asumido la ciudadanía por el mero hecho de que se había convertido en un monumento abandonado se refiere a el Estado Montesino y yo yo quiero felicitar a a su amigo Abicollado yo lo quiero felicitar porque la verdad que el malecón completo el malecón completo ha retomado incluida gran parte de la 30 de mayo que no era frecuentada ha revivido ha retomado lo que en antaño era el destino o el lugar de la juntadera la juntadera era en el malecón hubo una época en que era en la Abraham Lincoln y después se trasladó a la avenida del puerto y ahora creo que está por la zona colonial pero la ciudadanía la ciudadanía tiene un lugar seguro tranquilo yo tuve la oportunidad de ver el malecón está preciosísimo en la noche y esa restauración o recuperación diría yo porque le trató yo la vista igualito no hicieron nada pero si la lavaron la limpiaron y esas cosas me imagino que le habrán quitado los helechos que le habían crecido yo le tomé foto con dron no 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 ahí hay una grama hay una grama un parque yo te estoy hablando en la cabeza de Frey Antón estaba echando helechos estaba echando helechos si no te lo creo creo que está a partir de mañana creo para el público si y yo pienso que eso los espacios públicos eh necesario quizás el ambiente mismo mismo eh incómodo la gente está temerosa ahí era que 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 el perellado o esos los que se llevaba a los niños para que le hicieran censurar pero mira déjame decirte que eso es lo bueno de la política ajá porque tú como ciudadano siempre tuviste una preocupación pero no tenía la condición ni la capacidad para ir a resolver y a dar el mantenimiento a esa estatua y por la acción política del alcalde hoy se ha recuperado esa estatua y eso es la política hacer de manera unificada lo que la persona individualmente no puede hacer entonces eso es parte del servicio a la sociedad y que él está yo no tengo que dar las gracias a él así o sí no yo no se la doy porque es su obligación es su deber eso es su deber entonces yo entiendo que yo lo que sí puedo rescatar es decir que esa acción debe ser imitada por todo aquel que quiera representar a la sociedad también eso es lo que tiene que hacer todo el que quiera representar a la sociedad no ahí se la buscar como dijimos se decía una gramita que no se veía con nada le hizo un área de estacionamiento para que tú puedas hay que imitar hay que decirle a lo que aspiran a dirigir a ser representar a representar a la sociedad que esa es la función yo voy a hacer son empleados solamente yo voy a hacer ese estatus ese estatus la trajeron de México en barco por pedazos y esos pedazos están articulados por unos ganchos de acero eso fue una donación del gobierno de México a la República Dominicana los recuerdo yo era un jovencito cuando eso se instaló ahí y recuerdo los trabajadores mexicanos que se movían a esa altura como si fueran arañitas sobre la estatua soldando emasillando haciendo una labor que tenemos imágenes del monumento pero como está ahora pero hay algo que yo le quiero llamar la atención al alcalde que lo he hecho varias veces a David Collado ser el próximo presidente que me parece no, no llega ahora no doctor me parece en el en el 2044 me parece que ¿cuándo? ahí lo van a lanzar 2024 ajá miren señores que me parece preocupante él se le ha ocurrido hacer un parqueo con fines recreativos en la curvita de la muerte del banco agrícola del banco agrícola y todos los que somos de la capital y transitamos por ahí cotidianamente como yo por ejemplo consideramos que eso fue hasta un atrevimiento todo el mundo conoce la historia de la curvita de la muerte esa curva correcto no tiene perante es lo primero lo segundo usted pasa por ahí y hay los carros parqueados afuera porque no caben adentro hasta de dos y tres líneas en fondo y los vehículos que vienen este o este camiones guagua a toda velocidad bueno pues ahí una noche una tarde noche a un a un conductor que se parqueó en doble fila abrió la puerta el que venía le dio y le llevó la puerta en pleno porque un impacto sobre una puerta abierta es uno de los impactos más truendosos que produce porque la puerta yo me imagino que se lleve el chasis completo del vehículo casi yo lo consideré imprudente una tarde y eso que yo no manejo a gran velocidad porque yo con toda mi karma otro me abrió la puerta a mí y yo casi tengo que chocar con un camión de frente para no darte ese no es un lugar para un sitio de recreación y menos permitir que se parqueen vehículos a veces una de las preocupaciones mías es que de esos vehículos salen niños y no salen hacia la acera salen hacia la calle bueno eso hay que recordar que esa curvita pero ahí va mucha gente hay que pasar mucho occidente a la gente le gusta esa curvita lo que pasa porque en ese sitio la la vía se retira de de la del mar de la costa de la costa y deja un espacio que lo han aprovechado para usarlo y justamente yo conozco de gente que van a hacer tai chi ahí por la mañana que es ejercicios si para relajación mental y yoga pero en definitiva es la condición de que se está aprovechando el territorio que existe entre la costa y la calle y esa curvita de la muerte es porque la vía cuando se construyó ahí se alejó de la costa y entonces después retomó de nuevo el acercamiento a la costa entonces dejó a partir del almamate dejó un territorio que ahora se está usando lo que si pudiera el alcalde o las autoridades que nos dirigen es hacer lo que un ciudadano individual no puede hacer es como provocar que esa zona que es preciosa se desarrolle práctica para ir avanzando sobre la costa y ampliar ese territorio para tener uso no solamente para uso de recreación sino también para flexibilizar el tránsito o sea lo correcto es que nosotros vayamos después de lo de peinado después de lo de ese muchacho ellos ellos lo ampliaron y le pusieron luces y esas cosas y lo ampliaron un poco pero 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 si podría darse como Daniel plantea de que se deje exclusivamente ornamental se podría hacer que se deje ornamental como decoración del malecón pero yo te puedo decir lo siguiente a la gente le gusta eso ahí yo no sé por qué que tiene eso ahí pero eso vive lleno de gente si y de vehículos parqueados tú sabes que si en la avenida un detalle que colocaron la letra de santo domingo y la gente va a tirarse fotos la pusieron si es un icono ya si eso se está usando ahora pero aunque quizás no haya sucedido que no no recuerdo hasta ahora que se haya producido ningún accidente fatal tenemos el problema no pero eso no es ese no es el malecón no esa es la 17 si eso quien sabe no es eso esa es la antinomia kantiana entonces pero el asunto está que cuando tú vienes conduciendo desde la Lincoln o sea oeste este cuando se llegas a la curva te coge de repente esa situación de que el carril de la derecha cuando tú vienes por la cancillería y vas a llegar al banco agrícola al banco agrícola ahí ahí hay cualquiera puede perder el control y más cuando ha habido arrastre de salinos por vientos que caen en la vía o poner una señalización fuerte bien notoria yo no sé pero no no pero obras públicas obras públicas ha tenido un acierto en una curva en Villa Altagracia que le ha expuesto unos reductores no un reductor es un alerta un alerta o sea ese sitio merece ponerlo en alerta eso es lo que digo para que la gente sienta que tiene que eso aminorar y que tiene que cogerlo suave lo que pasa es que es muy rápido la transición de tú venir si tú venir del malecón en vías rectas y encontrarte con la curva y entonces no tan solo encontrarte con la curva encontrarte con vehículos parqueados en doble fila yo no quiero irme sin hacer el señalamiento de que en el callejón de los torres en estancia nueva de moca yo me topé el sábado con una figura de una máquina asfaltando en tierra haciendo asfalto tirando asfalto donde no había preparación del terreno eso para que se vaya de una vez y luego me puse a observar en San Víctor en varios sitios que todos los callejones de moca esta acción se ha venido repitiendo y cuando reclamo dicen que el gobernador es el que está dirigiendo esto y luego tengo la información de que la acción de asfaltar sobre tierra que es lo que está sucediendo violando las normas de ingeniería que no sé donde está mi codia que debiera estar atento a esta situación es el resultado de que encuestas que han hecho en el municipio de moca muestran que el PLD está en desventaja política que la oposición está adelantado al PLD y por eso están asfaltando a toda máquina porque ya estamos en elecciones es una acción electorera que están desarrollando ojalá que pudiéramos subir las imágenes de esa situación que yo pude captar porque tienen que darle un baño primero de brea hay que preparar compactar adecuadamente después imprimar para sellar que no exista infiltración de las aguas y luego que te sella usted puede aplicar de forma adecuada el asfalto entonces si usted pone asfalto el asfalto no sella y cuando el agua llega se infiltra por los poros que él tiene llega a la tierra entonces el asfalto queda movedizo porque la tierra se le pone suave y se va míralo ahí en detrás la asfaltadora asfaltando sobre tierra es un irrespeto es un irrespeto a la ingeniería y una politiquería más que se está dando porque se van a dañar rápido en un sitio mira la isla mira el asfaltado pero eso porque se van a dañar rápido se van a dañar rápido y déjame decirte que peor el asfaltado lo que hace que de una vez pone a la gente a limpiar la casa pero lo peor es que los vecinos reclaman que le asfalten y ellos encuentran una oportunidad para hacer actos que provoquen el manejo de los sentimientos de esas sociedades pero también consiguen el dinero para comprar y manipular a la gente porque ese asfalto está sobrevalorado en la parte del AC30 que se usa en más o menos mil por ciento y así el gobierno dominicano está haciendo trabajo espérate ya es una denuncia si pues es así yo puedo demostrar tú estás hablando de la denuncia de que el gobernador de San Vito el estado no de Moca de Moca el gobernador de Moca está haciendo obra sobrevaluada bueno no es el que la hace bueno mandarlo a hacer obra sobrevaluada el gobierno está desarrollando una política electorera es obra pública quien sabe un contratista de lo de ellos porque esos son instrumentos que ellos usan para buscar más dinero y corromper a la sociedad pues ya esas son cosas que yo quise denunciarlas porque es penoso uno pasarle por el lado a un proceso de asfaltado violando la norma de ingeniería en el caso que nos ocupa nosotros hemos sido ingenieros de carretera y nosotros nos sentimos asombrados cuando vemos que se está asfaltando sobre tierra es más hay sitios donde yo pude contactar que había basura había plásticos habían vasos habían platos plásticos y sobre eso se estaba asfaltando bueno pastor su colega Fidel usted lo conoce amigo suyo claro Fidel Lorenzo mañana va para el congreso le van a entrar bombas nosotros vamos para el congreso en la coalición nosotros vamos también le van a entrar bombas que lleve su macara y su cosa preparado porque ya usted sabe señores que bueno yo invito a todo ciudadano que quiera defender que no retroceda la constitución que mañana nos juntemos en el congreso a partir de las 9 de la mañana 9 de la madrugada de la mañana feliz noche que Dios lo bendiga a todos buenas noches gracias 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 gracias